hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de j y en el día de hoy a esta hora literalmente son las 6 de la mañana o sea no es broma voy a mostrar 6 de la mañana 6 y 25 6 y media tempranísimo vamos a comenzar con lo que son las tiradas que van a decir mi 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 estado mental durante unos buenos días ya hicimos ya las comenzamos las tiras por esta muchacha y la verdad que no hubo suerte yo no voy a ir con mucho arredo la situación es la siguiente tenemos acumuladas nada más y nada menos que 70 tiradas literalmente acabo de hacer el evento dije lo voy a hacer ahora y la situación es la siguiente voy a hacer una tira de estas tranqui como para descontracturar como para decir bueno a ver qué onda estas no son de las que cuentan lo sé pero tenemos que ir rellenando un poquito porque la verdad que mucho no tenemos yo creo que esto sea fácil que me salga furina me pongo contento le dio bueno muchachos estamos lo hicimos lo completamos los quiero mucho gracias por el vídeo suscríbase perfecto pero la verdad es que sinceramente no me da esa sensación a mí no me da esa no tengo esa fe estoy muy nervioso me parece que es una tontería pero le digo en serio estoy muy nervioso no sé si tendré muchas chances tengo 13 días en todo caso como para componerme y hacer las tiradas necesarias en caso de perder el 50 50 puede ser que sea ésta pero por favor ya lo adelantamos iba a salir en esta con la que viene un personaje 5 estrellas para para regarían para regarían no te emociones no te emociones no te emociones sabido era que me iba a salir un 5 estrellas me va a salir de loco me va a salir de look no me tengo nada lo digo en serio no me tengo nada me asuste lo digo en serio me asuste es ésta es la tirada más tensa que tuve es todo para el final no hay posibilidad que me salgan dos literal bueno con 10 tiradas más 13 tiradas ahora mismo y 13 días por delante la sensación que me da es decir ya está no hay chance alguna no hay chance alguna muchachos si me sale acá es imposible esto es imposible es una locura lo digo en serio no no hay chance alguna bueno muchachos tenemos un largo trayecto por delante tenemos definitivamente un largo trayecto por delante de lo que ven acá en adelante ya se ha asegurado así que estamos mal cuántas cosas podremos hacer en estos días la verdad bueno así por lo pronto ya tenemos otras cinco tiradas vamos a hacer una multimas vamos a llegar 2 sinceramente me parece muy pero que muy difícil así si lleva a 20 tiradas lo digo en serio lo di todo lo di todo pero bueno pero bueno complicado haciendo un pequeño balance por ahora y yendo a lo lógico la tengo constelación 4 esta muchacha que la quiero que la uso mucho todo bien pero no era lo que veníamos buscando en el día de hoy bueno muchachos un cortecito y ya seguimos con esta triste creo yo e imposible travesía por buscar a furina ya volvemos son las 7 y 37 de la mañana estaba haciendo el ayer y dije no sé por qué me puse reflexivo me puse a hacer cosas y me ilumine no sé por qué no sé por qué lo tengo para hacer una tira que recién atuve sacando y digo bueno vamos a hacer la que si no después que se yo capaz que me sale ahora y después de dio bueno furina furina y era para que fuera de la saco ahora va a ser imposible muchachos pero porque no intentarlo no hubiera sido épico hubiera sido épico créanme no 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 sé por qué medio dije voy a esperar a ver si tengo 20 no voy a tener 20 ni en pedo probablemente este haya sido la última tirada espero que no sea así creo que es la número 20 encima no sé mal vamos muy mal bueno o 30 no sé pero voy muy mal no quiero sacarlo ya la verdad que las posibilidades son nulas son cero hubiera sido hubiera sido gol pero bueno no se dio bueno muchachos estuvimos orlando estuvimos haciendo cositas estos días no sé qué tanto pero yo estoy seguro que para una multi más tenemos diría que para una multi llegamos vamos a hacer así ok vamos a ver qué onda tenemos 16 posiblemente lleguemos ahora nos faltan 5 días no sé no sé la verdad pero bueno ya saben que las esperanzas sinceramente son nulas es así pero bueno vamos a intentar a ver qué tal y si es así bueno esperemos que nos den personajes a ver si podemos hacer una última multi la verdad que ya no sé si habrán visto el vídeo del starlight por file flip pero qué quieren que les diga veo posiblemente una cosa así similar ok tenemos dos tiradas más acá llegaremos a una más y a mí sinceramente me da que nos vamos a quedar a nada pero bueno veremos veremos a ver si podemos hacer una tirada más veremos va cuidado que es ello ya es medio como a ver qué onda todo la última esperanza así que nada creo que si hacemos una más realmente será la última no ser que vayamos full pero que full desesperados y desmedidos a todo pero bueno no daremos cuenta en ese momento muchachos así que nada un corte a ver si hacemos una última tirada más por favor bueno conseguimos esto acá de la cien lian y muchachos efectivamente efectivamente tenemos una multi más ya no sé ni cómo ya es por lo que hay es por lo que hay es por lo que venimos posiblemente con el tiempo que haya por cómo llegamos a hacer esta multi sea la última que hagamos no porque quiera así sino porque creo que ya no sólo es tiempo sino capacidad de conseguir productos gemas es así muchachos por favor y ¡Gracias! No, no, no le voy a meter el plato, no le voy a meter el plato A ver Quedan 4 días, 20 horas, 28 minutos Yo sé que los digo así Ya acá, esto era lo último que tenemos porque ya no nos dan los personajes O sea, no tenemos más personajes Eventos no hay más, misiones no me quedan No sé Tenemos diarias, nos quedan las diarias, eso sí En todo caso estos 4 días Multis, digo yo, me parece a mí que ya no vamos a tener Así que haremos tiradas individuales Ya a lo desesperado completamente Pero bueno, vamos a ver Lo último que nos queda Nos pasó así con Con la muchacha esta Con la Con el Arlequino ¿Por qué no repetirlo? Es la única esperanza que nos queda Es la única esperanza que nos queda Muchachos Yo no me riendo por acá Yo no me riendo por acá No se bajen del barco Queda una última esperanza Ok muchachos La estrategia Sigue en pie La estrategia está Concisa La estrategia ya está Más que Preparada Y bueno Para eso vamos a hacer tiradas individuales acá Mientras le comento que es lo que vamos a hacer Bien Perfecto que nos haya salido acá Eh... Ay... Bueno Cuatro estrellas Lo bueno de acá Y esperemos que nos salga un cinco estrellas Así nos da las cinco cosas De estas Porque si no Nos va a complicar esto mucho más O sea, la estrategia es O sea, sacar de esto de acá Acá La verdad que con Un cuatro estrellas ya no nos basta No nos sirve ¿Por qué? Porque justamente nos sirven Más tiradas Por eso principalmente robar A que nos sale acá Cualquier cosa O sea, cualquier cosa Cinco estrellas O sea, sea un Diluc Sea un arma Sea lo que sea Nos viene de perlas Porque si no Nos va a complicar más No hice una... Una multi Porque justamente No tenía para hacer una multi Así que nada Con lo que tenemos Ya ven que ya nos da para una tirada Ahí abajo tenemos Cinco actualmente Que equivale a un Encanje de una de las De los destinos Estos que nos necesitamos Eh... Nos quedan tres Por favor Que nos salga un cinco estrellas No, nos va a salir la... Pido un cinco estrellas Porque así ya nos dan cinco Directamente de esas Si no nos sale Va a estar más complicado Aunque sea un cuatro estrellas Por favor Juego Ok Ya... Empezamos a ampliar las cosas Y bueno Como les dije Nos salió un cuatro estrellas ahí Así que... Esto equivale Con lo que teníamos Nos da para una más de estas Eh... Así que nada Por ahora tenemos tres No vamos a llegar a tener diez Ni ahí Pero ni ahí Eh... Así que bueno Voy a hacer tiradas Individuales Ya directamente Porque es la única esperanza La única Salvación Que me queda O sea van a ver Que igual ahora A ver... Si me sale un cinco estrellas Sería Furina Pero... Que es lo que queremos Claro está Acá... Que no nos va a salir Ya se los digo Va a ser muy difícil Pero bueno Esta... Pese a todo No es la última esperanza Bueno... Tenemos un cuatro estrellas por ahí Bien... Tenemos dos de estos Tenemos a Gaming Eh... Así que nada Si nos va a salir un cinco estrellas Acá tenemos Eh... Nuevamente para una más Pero bueno Como no nos salió en el otro banner No... No nos dio más que para esto Sé que es medio raro Nada... Vamos ahí con lo que tenemos Pero bueno Nos quedan dos días Dos horas Ocho minutos Estamos Hasta acá Eh... Así que bueno Vamos a esperar Sinceramente Tenemos un abismo de por medio Y tenemos Eh... Dos días más Como para ir concretando diarias Así que nada Vamos a hacer esas últimas tiradas Acá por lo pronto ya hicimos lo que pudimos O sea con esto de acá Que lo fuimos sacando con el pase a batalla Así que no mucho más muchachos Eh... Un corte y ya... Estaremos con las últimas tiradas Bueno muchachos Llevo el momento Son las siete de la mañana Literalmente acabamos de terminar el abismo Hicimos... Hicimos las diarias recién O sea... Para que... Es más... Para que se vea que no miento Incluso... Voy a mostrarla ahora Para que se vea Tenemos las veinte protos por acá Y a lo que venimos A lo que venimos A lo que venimos... Bueno... Miren... A las siete Siete de la mañana Estamos despiertos Para este suceso No sé cuántas tiradas exactamente tenemos Lo que sí sé Es que quiero que me salga esta muchacha Seis tiradas... Quizás siete Cinco pozos eh... O sea... Ya... Literalmente la cuenta que hicimos era esa Bueno... Primera tirada nada Primera tirada... Mmm... No hay nada que destacar Ok... O sea... Realmente este es el último intento eh... O sea... Estas cuatro tiradas son las últimas cuatro tiradas que vayamos a hacer O sea... No hay chance Yo sé que no me va a salir porque la probabilidad no está en que me salga Lo sé Tres tiradas Sabemos que si se ilumina que si sale así colorcita De cinco estrellas... De cinco estrellas... Es de esta señora... O señorita... Pero no va a ser la ocasión... Genshin Impact... Te estoy pidiendo mucho... Lo sé... Soy completamente consciente de esto... Pero ya... Lo has hecho... Ya me has ayudado... Y en el día de hoy... Vengo nuevamente a pedir tu ayuda... Te lo pido por favor... Última tirada... Bueno... Me parece muchachos... Ya está... Ya está... O sea... Realmente... Soy... No es que sea incapaz... No tengo... Forma alguna de conseguir... Más protogemas... A este momento... O sea... Ya hicimos... Diario... Ya hicimos... El nuevo oísmo... La perfección... Literalmente... Ni siquiera... Siendo... Incluso... De las... 3... 4 logros... Ya les digo que no llegamos... Así que... Lamentablemente... Me toca decir hasta acá... Lamentablemente... Muy a mi pesar... No me puedo ingeniar nada más... Diría yo... Acá no tenemos nada... Es así... Es así... Así que bueno... No se nos dio... No se nos dio... No... No le voy a cargar... Plata como para... Poder hacer unas tiradas más... Así que... Lamentablemente... Esta furna... Se va a quedar... Nada más... Y nada menos... Que así... Así que bueno... Eh... Gente... Por acá este vídeo... Ya está... Lo dejamos todo... Créanme... Créanme... Que lo dejamos todo... Dejamos... En tanta exploración... Verán... Que no tenemos nada que hacer... O sea... Lo voy a pasar esto... Un momento de arriba... Tenemos todo hecho... Nos faltarán dos cofres... Es verdad... Es verdad... El teatro... Acá verán que está todo hecho... Acá también verán que está todo hecho... O sea... No hubo suerte... No se dio... Y... Sin más... Es así... Nos tocó perder en el día de hoy... Y perdimos... No hay mucho más que agujetar... No hay mucho más que decir... Así que bueno... El sacrificio se hizo... Las ganas estuvieron... Y como tal... Se hizo hasta donde se pudo... Muchachos... Espero que les haya gustado... Nos veremos en otra... Ya... Con... No sé qué personaje... Será... Hasta la siguiente... Muchas gracias por todo... Suscríbanse... Voy a ir para arriba... Porque créame que... Deje todo... Deje todo... Seguirá hasta la siguiente... Y adiós...